Están muy estimuladas, digamos, para seguir luchando por la vida al ver que los jóvenes toman conciencia de la gravedad de estas leyes que se pretenden promulgar en nuestro Congreso. La verdad es que las principales víctimas son los jóvenes y luego los niños también. Estos niños que están acá, cuando tengan 12, a partir de 12 años, van a ser utilizados de distintas maneras, más bien como un objeto sexual. Y van a perder, van a tratar de separar de sus padres. Los padres no van a tener ningún derecho, pierden la patria potestad y entonces le van ya, no solamente públicamente, sino que a través de programas formales del Ministerio de Educación y con el apoyo del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Niñez, de la Adolescencia y otros organismos, van a ir ya cambiando la mentalidad de los jóvenes. Y dentro de unos años, ellos ya no respetarán a la familia, se creará una población individualista, en donde todos somos nada más que conocidos, tanto en la familia como en la sociedad. Y eso es lo que pretenden los organismos internacionales que manejan el poder a nivel del mundo con su dinero y que quieren tener un mundo en donde haya poca gente, pero con mucha riqueza. De tal manera que ellos puedan disfrutar como quieran de esa riqueza en la tierra. Y desgraciadamente, con este fin, se desarrollan los programas de control de natalidad, los programas de educación sexual que ahora están entrando en los colegios y distintas actividades que con el pretexto de ayudar a la mujer, también están, digamos, utilizando a la mujer. Llaman derecho cuando la mujer quiera hacer el aborto. Y entonces dicen, ella tiene derecho, tenemos que luchar para que la mujer tenga...